Bueno, sí, conforme establece el Decreto Supremo 2750, en el cual señala cuáles son los feriados nacionales, el 6 de agosto se celebra la Fundación de la República Estado Plurinacional de Bolivia, y bueno, según también el Decreto Supremo mencionado, señala que cuando caiga en domingo, va a ser recorrido al día lunes, en este caso va a ser feriado el día 7 de agosto, entonces con suspensión de actividades tanto en el sector público como privado, con el fin de que la población también pueda asistir a las diferentes actividades en homenaje a los 198 años de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Eso ya está establecido? Sí, eso ya está establecido en el Decreto Supremo 2750, sin embargo también el Ministerio de Trabajo seguramente en el transcurso de los días hará oficial ya este comunicado a través de la página web y a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Y eso ya está establecido en el Ministerio de Trabajo, seguramente en el transcurso de los días, si este feriado debe ser acatado tanto por las instituciones públicas como por las empresas privadas, ya que es una fecha muy especial que celebra los 198 años de Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!